Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me haché acá varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No sólo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Música Ahora el que pede el país Música Ya me mandó Ya me mandó Los soldados Perroncísimo Perroncísimo Y los carros Llegaron al baile Altratando y golpeando A la gente Buscaban En todos los rincones A un señor Que no estaba presente Música En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Se confia así tensar tan las uñas Y se come hasta su propio dueño ¡Vos eso pariente! Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte El silbido de la sierra, bonito se ven los pinos Con un silbido de canto, el corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán, después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava, tres cuadras y lavanda Traje de feliz se llama Música Loto a la izquierda a la blanca Anduvo de pistolero, porque quería progresar Música Bajo el fuego de ventralla, siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Música Que nunca podrá olvidar Música El día 21 de julio, del año 49 Sus padres llenos de gozo, porque nacieron a frágiles Nacían pura, muy humilde Música Ahora vive en California, trabajando con uno Música Se retiró de todo eso, pero le sobra el valor Música Trae una super segunda Música Con cachal de oro al viejo Música Enamorado lo ha sido, se llevó muchas mujeres Música Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de Pídense mucho pollita Música De caer entre sus redes Música Con cariño me despido, cantándole a un gran amigo Música Por las buenas, muy sincero, como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música Para cantar el corrido Música Voy a afinar mi acordeo Música Recordando el amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango Música De mucha resolución Música No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Música Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Música Música El mundo lo ha despedido Música Manuel, Alejandro y Chilo y Chievo son muy entrones Son los hermanos Son los hermanos del Juan Son pinoscones polones Cuando los ven a los cintos Música Dicen ahí van los saiones Música Siempre lo miran de un traje con botas y de tejana Música En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas trae su nombre Música La bandera mexicana Música Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Música Música Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Cuando mi palabra empeño Música Música Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Música Ay, en mi rancho adorado Música Ándale, posa y calor Música Se me calentó el terreno Música A ver, pa' donde me pego Música Ya me ha hecho acá Para el muerte Música Civiles y del gobierno Música Es que no hayan los culpables Música Que a mi me ponen el dedo Música Me buscaban por mafiosos Música No solo de eso me acusan Música A ver como me defiendo Música Música Me sobran muchas excusas Música Música Aquí por estos lugares Música 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 Por la prensa y por la radio Música Música Que soy un hombre buscado Música Música Que me tienen en la lista Música 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 Dejen la publicidad Música Música Que no soy ningún artista Música 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 Esos rifles Música 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 Son los que están anotados Música Música Que me paseo en la ciudad Música Música Que el gobierno está comprado Música 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 Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta la bien enojada ¿Quién es este amigo que ayer le tenía abrazada? Pero hay que declarar que le traidó la mujer ¿Quién es la culpa? Que yo de borracho viva ¿Quién es la culpa? Que yo de un cerro con mi muera Sírvame otra copa señorita cantidera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Le pinté un cuadro al coyote Y me fui para la sierra El coyote era un bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Que cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdían ilusiones Con sus ojos No lloraba Aquella noche Aquella noche de mayo Me gustó Mi María Elena Que yo llegué a caballo Y yo tenía cita con ella Bajé de la sierra Ya me gustó Me tocaré con el coyote Con el coyote Y abrazando María Elena Te dije ya tiene nombre Porque la ermita sagrada Nunca se va a la altura del monte Él agachó la cabeza Y se fue cobardemente Pero como era coyote Se le volvió de repente Él me buscaba la espalda Pero yo le hallé la frente Coyote, coyote activo Que no respetaste amores Y queriendo ser buen amigo Me mataron tus traiciones Coyote, coyote activo Y queriendo Tú ya conozca no hay muerto La sombra de alguien manzano Quiero la manzano Quiero la manzano de oro Pero los santos de oro Lo que no se compara Con tu castillo de oro Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que no respetaste amores Que no respetaste amores De chino de oro ¡Están ristiendo! ¡Cantante! Con tu pañuelo dorado ¡Cantante! Y acuérdate del corombo Con el que estás no olvidado Para lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Ahí está, compadre, gracias Gracias, compadre, estamos Y en mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingranda mujer Que me alejó Que nunca más voy a verla Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se puede que nacer Ya no voy a volver Y en fin no quiero que vuelva Dios mío, de compasión Yo estoy pidiendo clemencia Yo también yo soy y corto yo Sufro, moro, loto yo Esta mujer sin conciencia Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Él borrará mi tristeza Él borrará mi tristeza Que me vuelva Que me vuelva Dios mío, de compasión Estoy pidiendo cremencia Yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Y sufro por el orgullo Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Pero no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí de mi Lupita, por ahí de mi Lupita Me espiraré a su celeste Que sea morado de ser mío Que sea morado de ser mío Aunque la vida me cueste A la vaca un pa' caballo, puro pa' arriba viejón ¡Ay, ay, ay, viejón! ¡Echale, papalote! ¡Echale, papalote! ¡Está morado de ser mío! ¡Está morado de ser mío! ¡Echale, papalote! ¡Echale, papalote! ¡Echale, papalote! ¡Eh, papalote! ¡Echale, papalote! ¡Echale, papalote! Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Estando moliendo caña, en mi ranchito querido, buscaban a Baltasar Para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores, con experiencia algo de ello Un menado lambareado, es difícil de cazar, aunque le pongan la trama En experiencia al brincar, se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar Solo hay que cargar el moral, le sabe sus contenidos, con eso la quedará Quiere llevarlo al presidio, no se les compró nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailadón Un caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila guapando, que un corredón a canción Ay Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra, tu luz se dio la delicia Como mirar las estrellas, como extraño mis amigos, también mi linda morena Afine los instrumentos, voy a empezar a cantar, con el comando tocando Para empezar, para randear, el medito 6 de enero, se les peló Baltasar Guzmán de apellido se olvidó, también por apodón, le dice el ratón Un jefe con mucho cerebro, un hijo del chavo, aquel señorón En Jesús María creció, de sangre caliente de acción Soy el ratón, soy olvido, soy Guzmán, hijo del chavo Soy hermano de Alfredito y Archibaldo, y por cierto me disculpa Por lo dejo de alcanazo Yo no peleé, pues la vida de mi cicazo es primero A que se, que yo no conozco el miedo Guzmán, no soy tímida, que los bolos del gobierno Trae gente insomnio, dos gritos, con sus lanzapapas, en su nequibón Respeto a noventa, al güerito, eres mi compadre, firme es mi legón Amigos, te podíamos dar Apoyo y respaldo, les doy ¿Qué dice? Soy el ratón, soy olvido, soy Guzmán, hijo del chavo Soy hermano de Alfredito y Archibaldo, y por cierto me disculpa Por lo dejo de alcanazo Yo no peleé, pues la vida de mi cicazo es primero A que se, pa' que yo no conozco el miedo Guzmán, no soy tímida, menos con los del gobierno Ay, que doble, el ratón, claro que yo Pero mi amigo, ¿por qué estás? Tan triste Pues como no, si me sobra razón Porque hay la joven y que amaba un tiempo Ahora es dueña de otro corazón No se agüite Como a las once se embarca, Lucita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco He de tenerle su navegación Como a las once se embarca, Lucita Se va a embarcar en un buque de vapor Se va a embarcar en un buque de vapor Y de tenerle su navegación Ay, quedó el chubasco Ay, quedó el chubasco Ay, no más 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 Música Tocando, trabajando, con suerte te entretener Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros Música Lo quiero, no te escondí, enemigos del gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando frente y miedo Música 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 Con billetes sola se abre Andas luego un gallo fino Que vale mucho dinero De que han hecho el testamento Quienes vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Con el petate del muerto ¿Dónde queda la bolita? Para el que adivine hay un premio Un susto limpio no quita Y unos millones de sueños Quien le nota una manchita Al gato se iba corriendo Adiós presión de Tijuana De la baja California Resultas de poca jaula Pa' detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva A ver, pues se quedó el prófugo De Tijuana una vez más, oiga A ver, pues se quedó el rey de la selva ¡Vamos! 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 Por una ingrata que se me fue ¿Quién es la culpa? ¿Qué mal te pague? Sigue tu vida por donde vas Ese arruguito que tú te callas Pronto el rojo se acabará Tú por ahí dices que no te quiero Porque no lloro cuando te vas El rico es hombre ¿Qué quieres que haga? Nunca en la vida lo mirará ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Por eso quiero que nunca vuelvas Intente que tengas por donde vas Ya no te quiero Fiesta maldita Ya te abrazo pa' de una vez Que no te abrazo pa' de una vez Que no te abrazo pa' de una vez Como un pajarillo te mando una carta ¿Para qué te crees que soy infeliz? En ella te digo que tú Que no me haces falta Que no me haces falta Que paso la vida sufriendo por ti Por ese capricho Por ese capricho Sufrimos tú y yo Regresa enseguida Regresa enseguida Por bien de los dos Me duele en el alma Me sangra la herida Pero aquí en el alma No guardo rendón Vuela pajarillo Sin hacer escala Entrégale pronto El mensaje a mi amor Pero si te cansas O falla en tu sala Es que así lo quise El destino traidor Me pido a la Virgen Que nunca me olvide Que nunca en la vida Me dejes de amar Recuerda el que llora Recuerda el que vive Soñando despierto Se habrá de tornar Por ese capricho Por ese capricho Me duele en el alma Me duele en el alma Me sangra la herida Pero aquí en el alma No guardo rendón Gracias, Miami Para cantar el corrido Voy a afinar Fueron los cobardes Que tiraron Que tiraron con certeza Y sonaron las pistolas De acordarme La tristeza Entre las ocho Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar Les deseo Les deseo Delfino Chaydez Déjense De averiguar El caso Que les preocupe Mejor Pónganse A bailar Y fue El 18 De julio 84 Por cierto Fueron varios Los heridos Nada más Hubo tres muertos Les regalaron El baile Pa' poder Lograr Su intento Se soltó La balacera Sin poderlo Remediar A este que está Por delante Yo me lo voy A llevar Les dijo Tino Quintero Se los voy A demostrar Cuando tumbó Arriba Armenta De todos lados Tiraron Y a su 38 Super Las balas Se le acabaron Como ya no Tenía parque Por eso Lo remataron Señores Ya me despido Hay un saludo Sincero Del rancho De San Francisco Y también El comedor Así termina El corrido De Juventino Quintero Quintero Aunque no Trenados Pistolitos De Juventino De Juventino De Juventino De Juventino Los Ambos Segunda De Juventino No Por To Dejuveno y ¡Gracias!